Cada uno de diciembre se celebra el día mundial de la respuesta al VIH y en el marco de esta fecha en El Salvador se realiza la toma de prueba del VIH. A dicha conmemoración se unió el presidente de la República Salvador Sánchez Serén, quien destacó los avances que el país ha tenido en la disminución de esta epidemia durante los últimos años. La respuesta nacional al VIH es un ejemplo de que es posible sentarnos y coordinar acciones entre los diferentes sectores para atender un problema que no solo es responsabilidad del Ministerio de Salud. Nos da mucha satisfacción que El Salvador sea ejemplo en la región de esta respuesta coordinada. Saludamos los logros alcanzados, entre ellos la disminución de casos de nuevas personas con VIH, la transmisión madre-hijo y los casos de VIH avanzado. El país también cuenta con una alta cobertura en tratamiento de medicamentos antirretrovirales. Por su parte, la representante de las personas viviendo con VIH hizo un llamado al gobierno a intensificar los programas que van encaminados a la prevención y educación sobre dicha enfermedad. Lo que necesitamos es reforzar. Ya tenemos los programas instalados, hoy necesitamos reenfocarlos, reforzarlos a las poblaciones que están en más alto riesgo. Y todavía es indudablemente necesario reforzar y capacitar nuevamente al personal porque día a día se aprende en la temática de VIH. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional contra el SIDA, CONACIDA, entre enero y octubre de 2014 se han detectado 1.121 nuevos casos de VIH en El Salvador, una reducción del 12% en comparación con 2013 de los casos. Según estimaciones, en el mundo hay 35 millones de personas que viven con VIH y en El Salvador, desde que se detectó el primer caso hace 30 años, se han registrado 32.000 personas que son portadoras de este virus. Informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.